Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque hay temas interesantes, así que venga, vamos a ello Bien, pues como decía, comenzamos con las noticias del Barça pero primero tengo que recordaros que tengo canal de TweetsmanCuer91 donde hago prácticamente todos los días directos jugando a FIFA 21 afalgáis a todos los juegos que os imaginéis y muchos vídeos también reaccionando a partidos y charlando con vosotros, por lo cual os lo dejo abajo en la descripción seguidme porque lo pasamos muy bien Comenzamos con las noticias porque Dembélé repite y vuelve en solitario a los entrenamientos Dembélé sigue con su plan de trabajo en el Barcelona, pese a ser 10 de descanso para la plantilla El francés que estaba descartado por Koeman quiere ahora recuperar el tiempo perdido Segundo día consecutivo que Dembélé acude a los entrenamientos en su día libre Dembélé tiene festivo hasta el lunes Pues bien, dicen que va a acudir todos los días hasta el lunes a los entrenamientos Se va a entrenar en solitario todos los días Va a ir a acudir, de momento dos días que tenía de fiesta, dos días que tenía libre Pues ha ido al entrenamiento Esto espero, como siempre digo, que se haga también en portada y que le den tanto boom como cuando llega un minuto tarde ¿Vale? Porque llega un minuto tarde y todos a por él También que miren esto Dembélé parece que quiere tomárselo en serio, que quiere convencer a Ronald Koeman Que quiere contar con minutos y bueno, lo veo muy bien Dembélé, esta es la actitud que debe tener, ojo Esta es la actitud, este es el comportamiento Y esperemos que siga así, tampoco hay falta que vaya todos los días en su tiempo libre Es su tiempo libre, tiene su derecho a estar en casa Es así, pero bueno Vamos a ver qué pasa con Dembélé, qué pasa con su futuro Si Koeman le da minutos, si no Yo espero que minutos tenga seguro Yo creo que le va a dar Lógicamente hay gente que está delante de él Como Ansu Fati, ya lo dijo Ronald Koeman Pero supongo que en algún partido le dé minutos Ahí es donde Dembélé tiene que aprovecharlos y demostrar que tiene sitio en el Barcelona Esperemos que sí, porque si a Dembélé le va bien, nos va bien a nosotros Está clarísimo, Ter Stegen Cuestión de días, según dicen, ampliará su contrato hasta 2025 Y será oficial como muy tarde en trascendir lo acordado Dentro de poco, nada más que acuerden todos los términos, será oficial Eso también lo ha dicho Fabricio Romano, por lo cual me lo creo al 100% La renovación de Ter Stegen Creo que hace falta, que es algo vital Ter Stegen todavía es muy joven, le quedan muchísimos años Y hombre, está claro que es un portero top mundial Es un líder, yo creo que es el futuro capitán del Barcelona O así debería ser Y eso, está muy cerca de renovar Creo que llevamos ya más de un año hablando de la renovación de Ter Stegen Decían que no estaba contento, que tal, que se quería ir Bueno, ahora es lo que dicen Que va a renovar hasta el año 2025 Tiene todavía 28 años Y he dicho, vamos a ver ahora si le suben la ficha Si no le suben la ficha Hay que recordar que Ter Stegen para mí ha sido uno de los mejores fichajes Vino por 12 millones de euros Ter Stegen en el año 2015 O sea, una auténtica ganga, un chollo Y ahora pues vamos a ver la ficha Si la tendrán que subir Hay que recordar, por ejemplo, datos tan escalofriantes Como que Ter Stegen cobra menos que un Titi Que bueno es para que los huevos se te caigan al suelo Y queden ahí ¿Vale? Que Ter Stegen cobre menos que un Titi Es una broma de mal gusto Y no me extraña que Ter Stegen estuviese un poco molesto Ahora dicen que va a cobrar ya bastante Que va a subir el escalón considerablemente Y bueno, vamos a ver Porque el Barça realmente está sobrepasando el límite salarial Pero es que hay una cosa clara Ter Stegen tiene que cobrar lo que tiene que cobrar Ter Stegen tiene que ser de los mejores pagados de la plantilla Por rendimiento y por actitud durante muchísimos años Lo que no es normal es que fiches a Sea quien sea Y le pagues ya 8, 9, 10 millones Como Frenkie de Jong Que está cobrando mucho más que Ter Stegen Que sí que es muy bueno Pero acaba de llegar Como Griezmann Que es el segundo que más cobra del Barcelona Claro Yo creo que eso tiene que ser por méritos Y según te lo vayas trabajando Y te lo vayas mereciendo Te tienen que ir pagando Digo yo Pero bueno, por lo menos es muy buena noticia Ojalá se confirme pronto Me fío de Fabrizio Romano Y eso renovará Ter Stegen Falta fía, como digo, una buena noticia Falta fía Ricky Putz ha hablado y dice Koeman me dijo que confía en mí Me dará la oportunidad de demostrar mi potencial Y demostrar que puedo jugar en este club tan grande Si no creyera que acabaré teniendo minutos No me hubiera quedado en el Barcelona Palabras de Ricky Putz Que hay que recordar que ya forma parte del primer equipo Que tiene ficha y dorsal del primer equipo Dos al número 12 Por lo cual, oyes, tendrá que contar con minutos Y Ricky, la verdad, tiene una confianza en sí mismo Espectacular Valverde no contaba con él Él nunca se quiso ir ni cedido Quiso continuar en el Barcelona Setién contó mucho con Ricky Putz Pero mucho Fue el único que apostó por Ricky Y salió muy bien Porque los partidazos que ha hecho Ricky Putz con Setién Ha sido increíble Y con Ronald Koeman no ha contado de momento De momento Él confía en su potencial Confía perfectamente en el fútbol que tiene Y eso dijo Que Koeman Confía en él Palabras según de Ricky que le dijo Koeman Es decir Si dice eso será porque es verdad No creo yo que sea mentira Y que se invente Que Koeman cuente con él Está claro que ya que se ha quedado Incluso lo dijo Koeman En rueda de prensa Que tendrá minutos Para demostrar Así que esperemos que pronto juegue Es cierto que la formación La 4-2-3-1 No es la mejor para él Eso es verdad No es la mejor Pero bueno Ricky y yo Es un futbolista que me encanta Creo que tiene un potencial enorme Y es lo que dice Quiero triunfar en el Barça Ganarme un puesto Y no veo otro camino Soy feliz en Barcelona Aquí tengo a mi familia Y eso seguro Que tendré oportunidades Y acabaré jugando Me gusta esta actitud de Ricky Putz No se rinde Confía en él Confía en su futbol Así que lo dicho Esperemos que tenga minutos Oportunidades Y veamos a Ricky triunfar en el Barça Neto explica Que le ha pedido Ronald Koeman Dice Es mi mejor momento en el Barça Porque tengo continuidad Antes no he podido jugar Con continuidad puedo demostrar Lo que soy E incluso puedo hacer mucho más Lo que tenga que pasar Pasará en el equipo de mi pueblo O en el Barça La presión es la misma Cuando elige ser portero Eso es así Eso hay que tener claro Pero siempre hay que trabajar Y luego dice que Koeman Le ha pedido velocidad con el balón Y pases rápidos Me dice lo mismo que el resto Pese a que sea portero Lógicamente Es importante En el Barça Que el portero Sepa manejar muy bien El balón con los pies Para rápidamente Mover la pelota Y la salida de balón Sea limpia Neto Hay que decir Que lo está haciendo De momento bastante bien Neto es un porterazo Ya se sabía Neto siempre fue Un gran portero Pero lógicamente Cuando está Ter Stegen Pues Es que Ter Stegen Es mucho Ter Stegen Por lo cual Le toca Calentar banquillo Pero de momento La verdad que sin Ter Stegen Que todavía vamos a estar Un tiempo sin él Lo está haciendo muy bien Da seguridad A mí me gusta mucho Y lo he dicho Bueno Vamos a ver Qué pasa Si luego quizás A Ter Stegen Le cueste conseguir El puesto titular Yo creo que no Pero bueno De momento Neto Haciendo méritos De gran portero En el Barcelona Messi Que ayer ganó Con Argentina 1-0 Gol de Messi Gol de penalti Un partido flojo Tenéis el análisis En el canal Pero Messi Marcó el gol Estuvo activo Y dijo Era importante empezar Ganando Así que dijo Que había que dar Mejor imagen Que había que jugar Mucho mejor Pero que lo importante Era Ganar el partido Que era lo más importante Pero que es cierto Que tienen que mejorar Muchísimos aspectos Por lo cual no está Nada contento Messi Con lo que ayer Se vio De Argentina Pero bueno No le han hecho Vale el todo Siguiente El abogado del Barça Dice que el juez Podría decidir La paralización Del voto De censura Hay que recordar Que el Barça Ha denunciado Ante la Guardia Civil Firmas falsas Por parte de todo esto De la moción De censura Y incluso el juez Quiere paralizar O podría hacer Paralizar El voto De censura Si creen Que se han Hecho Trampas Etcétera Ya lo dije ayer Me parece lamentable Van 19.000 Firmas válidas Porque dicen que 300 o así Han sido Falsificadas Vamos a ver En que termina todo Pero me parece Una estrategia Muy ruin Muy ruin Para detener Esta moción De censura Contra Bartomeu Y su junta directiva Me parece Que están intentando Cualquier cosa Total De parar esto Ya lo dije ayer Me parece Sinceramente Lamentable Lamentable Esperemos que no Se salga con la suya Esperemos que el juez No paralice todo esto Porque hombre Después de que todo el mundo Haya hecho el esfuerzo De ir a votar Y tal Que todo Se destruya Y se rompa Por esto Me parecería Lamentable Lamentable Que no acepten La realidad Que no acepten El voto de los socios Es muy triste Y esto ya sería Lo último Esto ya sería Lo último Sería para estallar Para explotar Y para todo Pero bueno Hasta aquí Las noticias más importantes De momento En el Barça En el día de hoy Ahora por supuesto Os pregunto a vosotros ¿Qué os parece lo de Dembélé? Que se tome tan en serio Recuperar su nivel Sería importante Ter Stegen ¿Qué os parece? Ya sabéis Lo de Ricky Dejadme todo En los comentarios Apoyadme con un enorme like Suscribiros Si todavía no lo estáis A este canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias!